Como tu te Quiero pasar, porque tengo la manita de tu amor Sin tu amor, no soy lo que soy Sin tu amor Sin tu amor, no soy lo que soy Sin tu amor, no soy lo que soy Sin tu amor, no soy lo que soy Al final yo tenía razón, me desvié ante el palo Ya la tomate yo Ya la tomate yo Ya la tomate yo Todos los sueños con las palmas arreglos Todos los sueños con las palmas arreglos Este es el frío de la luna De que a todos los sueños Sin tu amor, no soy lo que soy Sin tu amor, no soy lo que soy Sin tu amor, no soy lo que soy Sin tu amor Ya la tomate yo Oh 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 Si tu amor Quizás puedo quemarlo Discierto en poca ropa Descontrolado con las ganas Que te tengo Cuento que estas soltera Que a todos al queda Era tranquila Pero ahora ya no Pase, vi todo acá No, 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 no Que delito No, no, voy a tener que publicarlo Esto